buenas tardes buenas tardes a todos se escucha tengo dudas porque estoy usando otra otra máquina el día de hoy se escucha bien salvador ok gracias a todos buenas tardes a todos buenas en only fans a la mía chihuahuas bueno no la que yo todavía promocionar todavía le falta afinar la página pero ya miguel se las dio a conocer este la página de only fans donde sí hay que hay que buscarle porque los clientes no te pagan la verdad realmente no es mucho problema de cobrar y pues ahí en only fans no hay problema con la cobranza no entonces tengo entendido entonces este pues es una alternativa realmente no tal como mencionaba este monserrat este bueno pues este la verdad muy agradecido de que estén el día de hoy aquí con nosotros este en la sesión de monserrat y ahora conmigo realmente pensé que hoy 12 de noviembre no voy a ver nadie me de alguna manera me sorprendo ver que hay 20 en total estamos 20 el día de hoy este puros fantasmas por acá pues si algo yo creo no yo creo que hay falta un fantasma lo están aquí el día de hoy pero bueno aunque sea desde más allá pues este vamos a platicar el día de hoy de este tema que como decirlo creo que quedado para la fecha el 2 de noviembre es es una historia que viven muchos contribuyentes una historia de vamos a decirlo así de terror de pánico de miedo pero que muchos aunque muchos contribuyentes lo viven creo que lo ven desde una óptica en donde sienten que ellos no les va a pasar nada en donde como si estuvieran viendo una película como cuando vamos al cine y vemos una película de terror en donde lo más quizá nos podamos sobresaltar en una que otra escena pero que en realidad todo lo que vemos ahí pues sabemos que está en la pantalla que jamás va a brincar donde estamos nosotros no entonces los este monstruos o seres ultratumba que aparecen ahí pues no nos van no nos van a hacer nada nosotros por eso mismo no entonces creo que ciertos contribuyentes que están en la situación que vamos a platicar el día de hoy y que en mi experiencia he visto que son muchos y que yo creo que todos y cada uno de ustedes por lo menos yo creo que deben de conocer a alguien en esa situación pues viven así no viven este pensando que eso eso no les va a pasar a ellos no este es como que una película lo que están viendo lo que saben pero que eso les pasa a otros no a ellos no a pesar de que están en la misma problemática con la misma situación no como dice jacinto se sienten lejos de los problemas no entonces esto no me va a pasar a mí pero en realidad puede pasar no algún día tal y como el de esta imagen de esta lámina el contribuyente está muy distraído ahí con sus papeles y de pronto se le aparece estos espectros no de la defraudación fiscal y del lavado de dinero y pues tremendo susto que se lleva no cuando los tiene ahí no a pocos metros de él no hola malerva buenos días bienvenida qué bueno que pudiste acompañarnos el día de hoy este no vamos a contar una historia que tiene diversos ingredientes no ingredientes como dice ahí simulación engaño defraudación fiscal lavado de dinero y a lo mejor delincuencia organizada entonces todos los ingredientes que pueden hacer interesante la historia no sólo nos faltó pues no sé a lo mejor nos faltó el sexo no para darle más sabor al asunto pero bueno eso ya eso ya queda cada quien al gusto de cada uno de ustedes no como volviendo a lo de el retornomando el tema de lo de only fans pues ya es cosa de cada quien de cada quien este esta situación entonces ese elemento se los dejo a ustedes no aquí no vamos a abordar ese tema en esta historia esta historia solamente va a incluir simulación engaño defraudación fiscal lavado de dinero y delincuencia organizada en una situación que repito se encuentran muchos contribuyentes tal como vamos a ver en un momento más no entonces pues vamos a presentar no a los a los este a los personajes de esta historia puede así decirlo primeramente vamos a hablar de la simulación una una situación que muchos contribuyentes viven porque qué es simular si vemos el diccionario lo que está a la derecha de su pantalla de acuerdo al diccionario a la doctrina o simular es hacer aparecer lo que no es es mostrar una cosa que realmente no existe entonces es inventar es ocultar como dice ahí quien simula crea una apariencia una apariencia falsa para engañar y de esta manera induce a una a una percepción errónea de la verdad pues a través de cada vez que nosotros simulemos algo estamos tratando de engañar a otra persona no estamos tratando y como la engañamos a tratar de al al momento de ocultar un hecho de ocultar lo que realmente ocurrió si es que algo ocurrió o bien inventando algo no algo que jamás ocurrió no algo que sólo existe en nuestra imaginación pero que jamás ha ocurrido pero que cree pero que queremos hacer creer a una persona o otras personas de que ese evento ocurrió aunque no haya sido así son dos situaciones no una es donde se inventa todo nada ocurrió nada de lo que decimos ha ocurrido realmente pero aparentamos que ocurrió y otra es hay algo un hecho un acto que si se llevó a cabo pero nosotros lo disfrazamos lo ocultamos no queremos que los demás sepan cómo se llevó a cabo ese ese acto y entonces lo disfrazamos le ponemos otra apariencia para que ante terceros ante los demás pues este tenga esa otra figura no sé si vendemos una un bien pero no queremos decir que lo vendimos pues a lo mejor lo disfrazamos bajo la apariencia de una donación por poner un ejemplo no ante todo decimos esto fue una donación pero en realidad fue una venta entonces si ocurrió el acto si hubo una transmisión de la propiedad de un bien pero nosotros estamos ocultando la verdadera naturaleza de ser que fue una enajenación una venta por cualquier motivo que ustedes quieran o manden pretendemos o no queremos que los demás sepan que fue una venta sino que esto y entonces lo disfrazamos le decimos no pues no puede no fue no fue venta fue una donación lo doné lo regalé si transmití la propiedad de ser bien pero no lo vendí lo regalé repito por los motivos que sean no y entonces que ocurre cuando hacemos esto pues engañamos no eso es un engaño no como vamos a ver en un momento más cuando veamos que es engañar pues vamos a ver que tiene es prácticamente lo que estamos leyendo aquí de lo que es una simulación entonces aunque la doctrina nos dice esto que es inventar que es disfrazar que es mostrar una cosa que realmente no existe pues jurídicamente se regula de una manera similar la simulación se regula en la agilación civil en el artículo 2180 del código civil federal encontramos que es simulado el acto dice en el que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas entonces algo similar a lo que ya la doctrina o lo que el simple término significa de simular es muy similar a lo que se regula en la legislación fiscal dice es simulado el acto en el que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado entonces cuando las partes declaran algo que no ha ocurrido están simulando que es prácticamente lo mismo que dice el leccionario que es crear una apariencia falsa para engañar induciendo a una percepción errónea de la verdad y luego en el artículo 2181 también del código civil federal nos dice que la simulación puede ser relativa o absoluta y dice que una simulación es absoluta pues cuando nada este cuando el acto dice nada tiene de real es decir cuando todo es un invento ahí estamos hablando o estamos en presencia de una simulación absoluta nada de lo que estamos mostrando es real todo lo inventamos por ejemplo en materia fiscal pues cuando compramos una factura recibimos una factura de un supuesto proveedor de un bien o de un prestador de servicio que nunca ocurrió esa persona jamás nos enajenó nada o nunca le rentamos nada a ella o nunca nos prestó un servicio pero sin embargo tenemos una factura que dice justamente eso ¿no? que supuestamente entre esa persona y yo hubo una operación pero esa operación es inexistente es un invento en el que nos pusimos de acuerdo ella y yo para ¿para con qué fin? pues engañar a alguien ¿no? si aquí decimos que tú nos prestaste un servicio y que por lo tanto te pagué tanto pero nada de eso es cierto pues fue con el motivo de engañar a alguien ¿no? de hacerle creer a alguien que realmente entre tú y yo hubo esa prestación de servicio hubo esa enajenación de bienes o hubo ese arrendamiento de bienes por un periodo X por el cual repito hubo una contraprestación pero que es mentira es totalmente falso porque nada de eso existió entonces eso es una simulación absoluta y bien o bien perdón puede haber también una simulación relativa en ella el acto sí existe más sin embargo se oculta bajo la apariencia de otro distinto ¿y cuál sería un ejemplo típico? el que acabo de comentarles ¿no? en el caso de una transmisión de la propiedad de un bien es un acto que realmente existió si hubo la transmisión de un bien más sin embargo la realidad es que se enajenó pero por conveniencia cualquiera que ustedes quieran se le dio la apariencia o se disfrazó de una donación ¿no? entonces la operación existió pero lo ocultamos lo disfrazamos bajo la apariencia de otro de otro acto distinto sí transmitimos la propiedad pero no fue venta fue donación o viceversa ¿no? porque igual pudiera ser ¿no? algo que se donó lo pudimos disfrazar no queremos que se sepa que fue una donación y lo disfrazamos con una venta es igual ¿no? entonces es un acto ahí en la simulación relativa sí existe un acto pero este se oculta y entonces nuevamente caemos en la situación de que al ocultar la verdadera naturaleza del acto y dar la apariencia de otro distinto estamos nuevamente engañando a alguien estamos haciendo creer a alguien sobre algo que no se llevó a cabo de esa manera lo estamos induciendo como dice la doctrina a una percepción errónea de la verdad estamos de acuerdo para todo le estamos diciendo este bien se enajenó digo se donó pero en realidad una venta o viceversa entonces estamos induciendo repito a una percepción errónea de la verdad y si nada de eso fue cierto pues con más razón ¿no? si todo es un invento pues con más razón inducimos a terceros a creer en algo pues que nunca nunca se llevó a cabo ¿no? que nunca existió entonces simular implica engañar y la el poder judicial en una tesis que está aquí es de agosto de 1993 nos dio los elementos o definió ahí qué elementos integran la simulación es decir cuando podemos estar en presencia de la simulación de acuerdo al poder judicial dice que cuando en el acto se reúnan estas cuatro características que están en esta lámina que exista una disconformidad entre lo real y lo declarado externamente es decir que haya una diferencia que una cosa sea lo realmente ocurrido y otra cosa sea lo que nosotros manifestamos lo que externamos a los terceros ese es un primer elemento en donde se puede identificar que hay simulación el segundo elemento es que haya una intención consciente de ambas partes los que acordamos llevar a cabo esa simulación entonces debe de haber la intención consciente de hacerlo así de simular de aparentar que este acto que en realidad ocurrió de esta forma lo vamos a hacer aparentar ante todo el mundo que en realidad ocurrió de esta otra o sea hay la intención la voluntad de hacerlo de esta manera no fue de chiripa no fue el sin querer queriendo que se aparentó otra cosa no hubo toda la intención de hacerlo de esa manera a través de la simulación se crea un acto aparente y que la creación de ese acto aparente sea con la finalidad de engañar a terceros que creo que es una característica inherente no no podemos simular sin que exista el engaño estamos de acuerdo si simulamos algo en automático es para engañar porque estamos alterando la realidad entonces esa es una es una característica un elemento que es inherente nace es consecuencia obvia del hecho de simular el engaño va de cajón por decirlo así no necesitamos hacer otra cosa como para decir es que para engañar necesitamos a